Buenos días a todos, quiero en esta mañana acercarme a sus corazones, a sus vidas, para invitarlos a darles gracias a Dios por el don del sacerdocio, por nuestro seminario. Por estos jóvenes que están diciendo su vida en nuestra casa de Nazaret, en la casa del seminario, para ver si lo llama el Señor Azcara Posto de Espíritu Superior. Uno de los grandes acontecimientos que el seminario tiene cada año es la celebración de la Kermés. La celebraremos el día primero de mayo, domingo, en las instalaciones de la Feria de Santa Rita y quiero en esta mañana hacerles la invitación a su asistencia y también a que colaboremos de la mejor manera para que sea toda una fiesta en que se reavive nosotros el cariño por el seminario y también colaboremos con nuestro granito de arena para que se lleve a cabo de la mejor manera. Estamos ante el Señor en el Sagrario, esta es una de las grandes palancas, de los grandes momentos en que el futuro sacerdote encuentra el llamado del Señor. Allí oye en silencio de su corazón cuando se presenta en audiencia privada con él en el Sagrario, oye la voz de Dios que lo invita a entregarse y a darle todas las virtudes que necesita para ser el día de mañana un auténtico apóstol del Señor. Quiero pues con él unirme a la gran fiesta que celebraremos este primero de mayo en la Kermés del Seminario a la que invito a todos ustedes. Estamos construyendo una vía para que otros caminen y encuentren la vida. Vamos demostrándole a todos que aunque eran amigos que hay amor todavía. Levantemos la voz firmemente por nuestros hijos y nuestras familias. Que si Dios camina junto a nosotros no puede haber nada, no puede haber nada, no puede haber nada, no puede haber nada, no puede haber nada. Un aplauso a todas las familias y un grito de guerra.